Casi 5000 metros cuadrados se van a asfaltar en distintas calles de Moral de Calatrava, concretamente 300 metros cuadrados en la calle Mina, 600 metros cuadrados en la calle Montesa y 4000 metros cuadrados en la calle Capitán Camilo Labrador. Estas calles, como veis en las imágenes, tienen numerosos baches y desperfectos que pueden llegar a provocar serios accidentes. Por este motivo se ha decidido asfaltar estas calles. Aún no está adjudicada la empresa que se va a hacer cargo de la obra. Una vez adjudicada se empezarán las obras, pero se espera que empiecen en un corto plazo. Bueno, pues en las próximas semanas el Ayuntamiento de Moral de Calatrava va a realizar el asfaltado de diversas calles de la localidad. En principio son la calle Camilo Labrador, el tramo desde el compás, hasta toda la calle Camilo Labrador, hasta lo que era la antigua piscina de Mellica y también las calles Mina y Montesa. El equipo de gobierno, atendiendo las demandas de los vecinos por el mal estado de estas calles, ha decidido y ha tomado la decisión de asfaltar estas tres calles, como digo, Camilo Labrador, Montesa y Mina. Lo cierto es que la calle Montesa y Mina ya se han efectuado anteriormente unas mejoras en lo que son las luminarias, en un cambio de las farolas por hablar, y también esa zona del pueblo, la calle Mina, Montesa y la entrada de Manzanares, pues sufrió una importante renovación de redes ante los problemas que tenían los vecinos. Este asfaltado, como digo, de estas calles se va a realizar en los próximos días. El viernes se hablen a ver qué empresa es la adjudicataria de este concurso y la partida presupuestaria, podemos hablar de alrededor de 60.000 euros, que van a servir para mejorar notablemente el pavimento de estas tres calles, Mina, Montesa y Camilo Labrador. Esta calle se va a asfaltar, se le va a echar dos centímetros de regulación y cuatro centímetros de rodadura a toda la calle Montesa y parte de la calle Mina. Este tramo de la calle, como tiene menos tránsito, se va a arreglar con otro doble tratamiento, en vez de con el asfalto, en vez de con una cava de asfalto. Este tramo de la calle, como tiene menos tránsito, se va a asfaltar, 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 se va a asfaltar. Estos baches ya se han arreglado en repetidas ocasiones, pero se siguen haciendo, si no los ha arreglado nuevos, otro va a asfaltar nuevo. Y entonces pues ha decidido asfaltarlas. Hasta aquí está previsto terminar el colon en el asfalto, la calle Camilo Calabrador Saez, desde los hilos hasta aquí. Camilo Calabrador Saez